Las autoridades de la Policía de Nicaragua informaron que capturaron a dos miembros más de la banda delincuencial El Rey. Una de ellos se trata de Darlene Sabel Icerda Espinosa, quien es dueña de una empresa que vende madera. El otro detenido es José Hermógenes Benítez Guzmán, quien junto a la empresaria fue capturado el pasado 31 de diciembre del 2022. La policía los señalas de ser los autores de los delitos del crimen organizado, lavado de dinero, bienes y activos. Según las declaraciones del comisionado mayor de la Policía, César Cuadra, los dos detenidos serán procesados por las autoridades del Poder Judicial por esos delitos. De acuerdo al informe policial brindado en la Estación 3 de la Policía en Managua, la captura de los dos supuestos implicados y miembros de la banda delincuencial El Rey se realizó en el reparto Vía Fontana en la capital. El pasado 1 de diciembre las autoridades policiales informaron de la captura de otros cuatro integrantes de esta banda delincuencial, a quienes también se les procesa por los mismos delitos. Entre los capturados se encuentran José Carlos Dávila Aguirre, Luis Carlos Mayorga Martínez, Juan Daniel Norori Aguirre y Jorge Osvaldo Lacayo Cuadra. Este último es hijo del general en retiro del ejército de Nicaragua, Oswaldo Lacayo Gawardi, quien fue miembro de la jefatura del ejército de Nicaragua durante el periodo del general Joaquín Cuadra Lacayo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.